A todo el equipo por el gran trabajo que ha hecho, por cómo hemos sabido sufrir y porque hemos dejado todo en el campo. Yo creo que hay que dedicarlo a todos los compañeros y a toda la afición por el gran partido que hemos hecho, por los solidarios que hemos sido y por esos tres puntos tan importantes. Todos muy contentos y para la misma vez también diciéndonos que jugando así con este compromiso tenemos que ir a todos los campos así y que con este compromiso el Getafe realmente tiene que estar más arriba por plantilla y por todo.